Sobre el rin, psicosis En la esquina contraria, directo de Villahermosa A esta ciudad hidrocálida El hombre con el físico envidiable Un bello ejemplar del sexo masculino Winners El joven que se bate como adulto Rebasando sus 15 años El hijo del perro aguayo Capitaneados por el símbolo de una generación Rap, armonía y baile Con super calor Y amigos, se presenta referiendo El siempre profesional Don Pepe Tropicazas Y como un regalo para todos ustedes El referi que se habla de tú Con la fama El Tirante Viva, viva, viva La verborra Como con la fama Este Tirante Por Dios Nada más se escucha la bucheo, maroña No, no, no Este es el obsequio para todo el público de Aguascalientes Aparece en la escena el Tirante Qué mal gusto tienen ustedes para obsequiar esto, eh Bueno, pues vámonos a las acciones de esta primera caída En el bando de los rudos Picudo, Mosco y Psicosis El hombre que llevará la batuta Pues el de Tijuana, Psicosis Este es Mosco de la Merced Debería ser discípulos de la inmensa fuerza guerrera Posiblemente, sí, de acuerdo Se habla buenas cosas de este hombre Sí, claro En el bando de los técnicos Supercaló Y Winners Que ya fumaron la pipa de la paz Con el hijo del perro Que ya demuestra buenas cosas, ¿no? Este es el santo, claro Esta es creación del De la inmóscara El santo Hay que recordar Que este tipo de reguileto De estas pinzas Él es el artífice Él es el creador Él es el promotor Bueno, mira nada más Aquí vámonos amables amigos Primera caída Están estos rudos Directamente Winners Sobre... Este santo ¿Sabes qué? Sí Otro de los rudos extraordinarios Sí, sí Totalmente de acuerdo Doctor Alfonso Morales Estamos, estamos Sintonizados En la misma frecuencia Hoy por hoy Es el mejor rudo Es rapidísimo Tiene talento Tiene astucia Sabe definir Bueno, ¿qué le falta a este luchador? En ese sí Aquí tienen ustedes amables amigos Este que es Picudo Y hace rato que no lo veían Sí, Picudo había estado Fuera de los cuadriláteros Por problemas Parece que lo mordió un tiburón Pero muy levemente No, lo que nos dicen es que andaba de gira Con el famoso tiburón Méndez Andaban de gira por Veracruz Tocaron algunas plazas Minatitlán Tuxpan Poza Rica Sí Misantla Y llegaron hasta Campeche Ah, bien, bien Bien por esos dos hombres Y el tiburón ahí se quedó Porque su nivel no es un luchador muy relevante Y ahí mejor decidió Picudo dejarlo Qué forma de arremeter de este psicosis Ahora acompañado por este mosco Ahí Pepe Tropicasa se enoja Y dice señor por favor a su esquina Le dice al mosco Pedro Psicosis no entiende razones Andando en el cuadrilátero Aquí está Ay, ay, ay Qué forma de... No, maroña Se quiere morir Sí, sí Qué valentía Y además qué salida tan suicida Ahí buscaba terminar ya la primera caída Ahora Qué hace este técnico Supercaló Le está cayendo al mosco Bueno, pues ya regresando a esta batalla Los técnicos El hijo del perro dándole a psicosis Es difícil, difícil, muy difícil Lo que se le espera en el camino Al hijo del perro aguayo Superar a su señor padre No, pues imagínate A esta edad y medirse Con gladiadores de la talla de psicosis Que le superan experiencia Que le superan recursos Bueno, pues es un largo y sinuoso camino Dirían los vicos Sí, sí Sí, muy difícil Hay que tomar las cosas con calma Y además seguir todos los consejos De su señor padre Pero aún fuera de ser Y superarlo Creo que es muy, pero muy difícil Es un reto Híjole, casi, casi imposible Dirían los conocedores Y esto es parte de un proceso Oye, qué gran entrada Sí, sí, entradón La gente de Aguascalientes Tú sabes que siempre es muy prendida Le fascina el deporte de la lucha libre Y está muy dividida, ¿eh? Ahora sí, entre técnicos y... No, no, no Hay una minoría, Maroñas, por Dios ¿De técnicos? No, no, de rubros No vas a estar dividido No, no Estás hablando del 50 y el 50 Por Dios, Maroñas ¿Quieres que... ¿Comiste o no comiste, Maroñas? ¿Quieres que me mande y los cuente? Nomás contéstame ¿Comiste o no comiste? Sí, sí ¿Tú has te hizo daño a la comida? No, no, no creo No creo, mira ahora Castigando a este... A este picudo Que también tiene Una gran hechura De los grandes luchadores de psicosis Él quiere tomar la velocidad Claro, tiene otro peso Pero tiene una buena movilidad En el cuadrilátero Poco a poco es cosa de Curir a este hombre Y va a ser grande Ahora quiere entrader a psicosis No, no, no Qué barbaridad, mira No, no Winners no es de su tamaño ¿Estás de acuerdo? Winners no es del tamaño de psicosis No, fíjate que sí, Maroña ¿Sí? Sí, Winners es un gran gladiador Reguilete ahí Pero ¿sabes qué? Enfrentar a un gladiador de psicosis? ¿Qué es lo que 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 te va a ofrecer? Sí, claro Si dicen no, que porque no, entonces no Lo voy a pensar unos dos minutos Finalmente aceptan, ¿no? Por la calidad y la gama que ofrece Triple A, pero... Sí, tiene muchos gladiadores, ¿eh? ¿Verdad? Muchos gladiadores Aquí está el hijo del perro ya haciendo de las suyas Una buena pasada Esperó perfectamente al mosco y ahora va a la segunda cuerda Y también se giró bien Bueno, recursos de este jovencito Bienvenido a la lucha libre Aquí está la desnucadora de lado Pero finalmente conecta, doctor La lanza, miren nada más Sí, ahora le está colocando las espaldas planas Aparece psicosis Llevando agua para su molino Pero aquí también creo que se equivocó Aquí está la huracarrana Viene Pepe Tropicasa, está contando Y terminó la primera caída de este Pues tiene que terminar de esta manera Brillante demostración Aquí tenemos Wiener Supercalo En la imagen cuando aparece Señoras y señores Un bellísimo rostro Vámonos a la repetición, Maruña Bueno, pues vamos a vivirla nuevamente Este es el hijo del perro Guayo ahí Llevando a la rendición al mosco Mientras Supercalo venía desde la tercera cuerda Con un bello lance ahí con giro Proyectando las patadas Parecía que se suspendía en el aire Una buena evolución Mientras tanto Wieners También aprovechaba para llevar A este picudísimo A la rendición Bueno, pues aquí Ya no pudieron hacer mucho Los rudos por esa buena embestida Del bando técnico Aquí tienen ustedes Amables amigos Se está concluyendo Esta primera caída Ante la algarabía De los aficionados ¡Claro que sí, Maruñas! ¡Fuera Tirantes! ¡Fuera! ¡Escuche! ¡Fuera Tirantes! ¡No te queremos! ¡Vete de aquí, Tirantes! Bueno, pues las acciones Para la segunda caída Nuevamente aparece el hijo del perro En esta segunda caída Va a tratar de refrendar Lo hecho bien, bien En la primera caída Hay que reconocer No hay que quitarle méritos A esa buena tercia Que tuvo movilidad Aquí arranca, amables amigos De Televisa de la República Mexicana Segunda, segunda caída Cuando parece picudísimo El heredero del inmenso Toño Hernández Un rudo que dignificó Un rudo que está en la memoria Un enorme, enorme Personaje de la lucha libre Profesional El querido Espectro Maruña Sí, definitivamente Recordarles vivir Y además te refieres A uno de los grandes De la lucha libre Aquí nuevamente Ayudado por el hijo Del perro Aguayo Castigando Al bando de los rudos Cuidado Que es lo que va a intentar Ahí solamente Finta Pero está madrugando A psicosis Y aquí muy enojado Le está sonando A su compañero Hay problemas ya En el bando de los rudos Pero esto, esto es normal Esto es provocado por un hombre Que tiene inteligencia Que tiene talento Aquí quiere regresar psicosis Es momento de calmar A sus compañeros Planear la estrategia Y esto solamente Lo hace un hombre Que tiene tablas Y que tiene amor Por la lucha libre Hasta la dama Aquí dice Arriba, arriba Los rudos Esa señora sí Porque ya la vimos Maroña Sí, yo no te puedo decir Esa no Todo, todo el público Le va ahí Ah El que ves Entonces Ahora sí sabes Que todo el público De primera fila Le va seguramente Porque llevas los Los vales Que regalas Foliados No, no Sí, de la pulida Y de los tacos Pues como no Hombre, mira Todo el mundo es rudo Todo el mundo es rudo Por Dios Por Dios, Maroñas A base de argucias No, no Tú y Rivera Convencen a la gente Quien te escucha No, no Quien te escucha Es la verdad Yo no lo mentiras No, no Yo sé Pero no Maroñas Adquirió una computadora Para llevar el control Ay, Dios sagrado No Bueno, pues aquí Estamos en Aguascalientes Cuando tenemos a este Que es el actor luchador Una toma espléndida Qué forma de sacar ¿Sabes qué? Este es uno de los pocos Rudos que acepto Que son figuras ¿No? Vaya tú Aquí le están proyectando Así cosas Y son muchos Te puedo nombrar A muchísimos Los payasos Sí, sí Para eso me gustan Para eso me gustan No, no, no No Son sensacionales Son brillantes Le vinieron a dar Un cambio a la lucha libre Vinieron a revolucionar La lucha libre Ahora el mosco Este mosco pinta, ¿eh? Pinta, la va a hacer Claro que sí Sí, totalmente de acuerdo Contigo Cuando tenemos a este Que es Winners La máscara más cotizada De 1995 Y se ve en banda El mosco ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo dijera? Que Winners y Supercalor Iban a estar otra vez juntos Oye, a lo que llegó Fuerza Guerrera, ¿eh? Sí A crear este personaje Del mosco Y que se identificara El mosco de la Mercedes Además, además muy rápido Subió este jovencito Lo tuvo entrenando año y medio Más o menos cerca ya de los dos años Pero está hecho Y ya para pisar estas arenas Con estos hombres Es muy difícil Muy difícil, ¿eh? Pero también le deseamos Mucha suerte Aparece Psicosis Con esas patadas Que son maravillosas La forma de impulsarse Y además de proyectarse De dar en el blanco Y de poner al rival a modo Aquí puede ser el momento De que los rudos empaten Esta batalla Mientras tanto Aquí tienen ustedes Irrumpiendo Como la caravana estelar Triple A Con más fuerza que nunca Y ahí entra A proteger Una fan paternalista Pero los rudos En este momento Amables amigos Están Torbellinesco Bonita palabra Me gusta mucho Torbellinesco Es claro Y si te refieres Al bando de los rudos Así están Así están No puedes ocultar Sí, sí, sí Bueno, pues aquí puede ser el final Ya soportando esta embestida El hijo del perro No le queda otra cosa A Super Calomas Que abandonar El cuadrilátero Y a que venga El conteo Que se apuren Los señores referis Porque si no De alargarse esta caída Pues entonces Pueden encontrar Problemas Nuevamente el Mosco Vuelve a proyectar A Super Calo Ahí la gente Lo quiere tocar ¿Es un ídolo? Sí, sí Claro que sí Y ya Tres años Parece que se fundió Una lámpara por ahí Sí Ahí mira Parece que se fundió Una lámpara Ah no Es que hizo falso contacto El corriente del tirantes Y por eso Se apagó la lámpara Bueno, bueno, bueno Doctor Sigue las acciones De esta segunda caída Cuando ya Se va El tirantes Ay, mira Pero ¿Qué hace el perro Aguayo? Son cosas que no entiendes Son cosas que no entiendes Bueno, pues si la lucha Está nivelada Está bien Es que ha de ser difícil Tener un hijo Sí, no Es difícil Es tener el hijo Pero ¿Qué se mete? ¿Qué se mete cuando el hijo? Entonces a todas las plazas Voy a ir a defenderlo Sí, de acuerdo Totalmente de acuerdo contigo Bueno, pues Esto ya Tiene que terminar Aquí está Los brazos en alto De psicosis Muy lastimado Winners Y yo no entiendo Porque la primera caída La ganaron los técnicos Sí O sea, de alguna forma Está pareja la batalla No hay para qué hacer Tanto Tanto sentimientos No, no, no Pero en estricta justicia Tú sabes que yo le voy A los técnicos Sí No, pues comparar La clase De psicosis La clase de Picudo Con este Inverbe Inverbe joven De apellido Aguayo Sí, de acuerdo No puedes comparar Sí Las cosas se tienen que ir dando En la vida poco a poco Claro Es un proceso Sí, se van dosificando Es como si tú quieres Que tú jueguen Primera división de ya Claro Sí Por Dios Hay que llevarlo Creo que sí es muy rápido Bueno, pero pues allá Allá hay El tiempo Y además allá el tiempo Nos dirá la razón Sí Lo importante es que nosotros Estamos Para servir a usted Que nos hace el favor De escucharnos Pero lo que sí es evidente Es que psicosis Es infinitamente superior Picudo también Tiene más experiencia En la nueva figura Que es El Mosco La verdad También tiene muchas cosas Que hacer Sí, sí Se ha visto sereno Tranquilo Se sabe mover Y no puedes ocultar Lo que tú ya traes O sea Aflora inmediatamente Como es el caso Del Mosco A mí Pues me ha gustado Lo que está haciendo Aquí ya se están pasando En el castigo Ahora sí Ya se están pasando Aquí Cuidado Porque puede venir ya La descalificación Inteligentemente Psicosis Tenía que seguir Castigando Para aprovechar Ese receso Entre segunda y tercera caída Para que llegaran Mal parados Los técnicos Pero aquí ya se excedieron Aquí si ya Tropicazas Pues Puede ir pensando Ya en la descalificación Sí, claro Y estamos en esta Tercera, tercera, tercera Caída Patada de costado De Mosco Que debuta Puede ser Una gran figura Mosco Y la gente Está pidiendo Perro, perro, perro Sí, aquí el público Ya lo está pidiendo Ahora sí Está muy lastimado Ahora sí Ya hay una razón Ya se pasaron Pero no Maroñas ¿Cómo va a haber una razón Si esta es una Una reyerta Es una actuación profesional Yo digo Razón Para querer Y otra para olvidar Me sobra mucho Mucho Corazón Amables amigos Acabamos de escuchar Al trovador De la línea 2 Del metro Con un gran éxito Sí, sí fue un éxito En su momento Ahí ¿Qué es lo que va a hacer? Pepe Tropicasa Ya ha regresado El hijo del perro Con fuerza Con furia Pues yo no me he enterado Si ya terminó la segunda caída Con todo respeto doctor Pero aquí sigue el castigo Y yo ya anuncié la tercera ¿No? ¿Sí? Sí Ah que bueno Fíjate nada más Sí ya anuncié la tercera ¿No? Salvador Muñas Sí Sí, es correcto Sí, es correcto Ahora sí como decía El rápido esquivel En paz descanse Te lo digo A ver si estás en la jugada Sí, dígate que sí Maruñas El grande El grande El grande del rápido esquivel Tuve la oportunidad de trabajar con él En béisbol Un genio Un hombre que sabía improvisar Y que tenía la chispa Aquí el hijo del perro Bueno pues Se ha recuperado perfectamente Perdió mucho líquido Pero eso no es un factor Pues muy importante Para que pierda la batalla Aquí Picudo creo que es El que tiene la última palabra Ese Picudísimo Pero ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? Pues psicosis Vaya lance Aquí este golpe de antebrazo Hace perder el equilibrio Al de Tijuana Ahora el Mosco Este es el momento Mosco de lucirse Venga, venga Mosco No lo pienses Vaya horizontal Vaya lance de este Mosco No lo pensó Se fue con todo Ahora viene super calor Con un mortal Arriba de la tercera cuerda Mortal sobre la tercera Amables amigos Vámonos con psicosis La toma es espléndida Enorme psicosis Vaya lance del rudo Un mortal atrás Que manera Con un alto grado de dificultad Y aquí estamos Le maroñé Efervescencia pura Vaya mortal de psicosis Ese lance valió el boleto Y eso solamente lo hace alguien grande Aquí viene Pepe Tropicasas Él considera que hay un foul Y están descalificando a los rudos Bueno Pues no hay más que comentar Si fue foul Si? ¿Crees que fue foul? Si, como no Si, si Totalmente de acuerdo Fue una falta Sobre el joven Can Estuvo cerca Si de acuerdo Cerca No puedo decir A ver si No Si? Si A cerca Si No, no Estoy contigo Estoy contigo Fue foul Y han ganado los técnicos De tal suerte Está terminando la batalla En favor de Super Caló De Winners Y del hijo del perro ¿Quién lo diría? Nuevamente juntos Super Caló Y Winners Vean nada más La evolución Lo está llevando El joven Can Le mete en derecha Regresa a lucha Cuerpo a cuerpo Cara a cara En el teque a tete Desde este ángulo Se aprecia el movimiento Mas no se aprecia La zona donde Ha sido impactada Manuel Si, de acuerdo De acuerdo Pero si tu lo apreciaste Yo creo en ti Dices que fue foul Bueno pues Termina la batalla Ahí Pepe Tropicasas Estaba muy cerca De las acciones Si Estaba a menos de un metro Así que yo creo mucho En Pepe Tropicasas Y por Televisa Lo Estelar Es triple A